Estoy emocionado, voy a conocer el CERN. ¡El CERN! Ha llegado el día, son las 7 de la mañana y voy camino al CERN, al acelerador de partículas. ¡Vamos! Estoy grabando así. Estoy en el CERN, ya llegué, miren. Ahí está esta cosa famosa. Oye, quiero presentarles aquí a Felipe Murgas. ¡Hola! Está haciendo su postdoctorado en Grenoble. Yo estudié con él, hacíamos las tareas juntos cuando estudié astronomía. Lo primero que quería contarles es cómo uno llega al CERN. Y se llega muy fácil porque hay una estación del tram que se llama CERN. Fácil, fácil, fácil. Me parece que van a terminar comprando una polera, ¿eh? Me encantan estas poleras. Lo abres, lo compras. Ya, en la charla inicial nos hablaron sobre el CERN. Una pequeña introducción sobre... Las partículas elementales. Las partículas elementales. Todo el universo está formada por partículas elementales. Y después habló sobre cómo se hacen chocar esas partículas, es lo que vamos a ver ahora. Se aceleran las partículas y después se detectan... Vamos a ver un detector de partículas. De partículas, de otras partículas. De otras partículas. Ya, entonces, nos tocó el grupo interesante que va a ir al... Donde se descubrió el... Bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Vamos a conocerlo. Cuando yo hago así... Que... Yo trabajo en Francia, así que... Este tour también es pagado por los impuestos que he pagado en Francia. Que es harto. Muy bien. Esta es la sala de control del instrumento Atlas. Aquí están trabajando. De hecho están en operaciones en este momento. Están detectando cosas. En el tiempo. Estos son los de la cabeza. Quisos de su casa. El perfil. El éxito de su casa. Tenía entendido que cuando estaba encendido no podías bajar. Pero si están encendido estaban haciendo... Si. Cruzando la fiatera. Ahora estamos en Francia. ¡Gracias! Compré la polera, me encantan estas cosas. Miren a quién encontré aquí. Que rompo algo. De nuevo yo soy un quesado. Mira, estos son despachos de Human Resources. Así que estos despachos huelen bien. Son despachos bonitos, limpios. Ahora vamos al sector de los físicos. Estos son los despachos de teórica, física teórica. Aquí están los cerebritos, los Sheldon Cooper. Esto es lo que se ha visto en los documentales y en todas las cosas. Este es el lugar donde se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs. Miren este auditorio. Queremos entender el mundo cuántico, el mundo de las partículas subatómicas. Casi nada. ¿Cómo dividimos las partículas? Bueno, hay dos tipos de partículas, bosones y fermiones. ¿Dos tipos de partículas? Dos grandes familias. Dentro de los fermiones están los leptones y los quarks. Ya, leptones y quarks, perfecto. Ahí está. Los fermiones son las partículas de materia y los bosones son las partículas que intercambian las fuerzas. O sea, las fuerzas se intercambian por partículas. O sea, que yo estoy parado aquí, gravedad, hay una partícula que… Que te está llegando a tu cuerpo y que te transmite la gravedad. ¿Y esa se llama? La luz, son los fotones, la partícula de la gravedad, gravitones. Gravitones, esa todavía no se encuentra. Aunque nadie la encontró todavía. Ya, entonces… Fermiones, partículas de materia, bosones, partículas de fuerza. Fermiones, tienes dos grandes familias, quarks y leptones. Los quarks forman los núcleos, los leptones forman las capas de los átomos. ¿Les quedó claro? Así muy rápido. Muy rápido. ¿Hasta dónde te quedas? Ahora sí. Y se escuchan todas las… Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de astronomía y algo más. Voy a aprovechar la pizarra. Aquí acabamos de almorzar en el casino de CERN. La comida no es tan buena, ¿eh? No son conocidos por la comida. Hay mucha gente que no prepara bien el dessert cuando viaja, ¿verdad? Vamos a ver el lugar donde nació la World Wide Web. Aquí nació. ¿Qué estamos viendo aquí? Son dos cámaras de burbujas. Eran los antiguos detectores de partículas. En esa época en que no había sistemas electrónicos para detectar partículas. Y así es como se hacía física de partículas hace un siglo. Ahí está. Este es el European Bubble Chamber, algo así. Era la cámara de burbujas más grande del mundo en su momento. Así son los tubos por donde van las partículas aquí en el CERN. Yo quería hacer esto pero no se puede. Tú dices que parece recto pero no es recto. ¿Qué cree el público? ¿Que esto es recto? ¿Es recto o no es recto? Like, si creen que es recto. Esto es curvado, es ligeramente curvado y es por eso por lo que se puede hacer un círculo. Porque estamos haciendo un anillo de 27 kilómetros con 1.232 imanes como este. El ángulo que hay entre este punto y aquel es algo así como 10 milirradianes. Es un cálculo además muy sencillo. Vamos al futuro acelerador lineal, ¿no? Sí. Click. Los colisionadores circulares tienen la ventaja de que pueden acelerar en varios turnos a la partícula. Porque son los protones que son partículas. Historia viva de la ciencia de estos pasillos. La forma en que se aceleran partículas en un acelerador es similar a lo que ocurre entre un televisor de estos dos antiguos. O sea, este es un colisionador de partículas. La sala de control del CMS, el gran detector que hay aquí, aparte de latas que ya vieron. Es el mejor. Es mejor que Andas. Hazme caso porque yo trabajé en este. Es mejor. Es mejor. Andas, tío. Le creemos o no? Es como Madrid y Barça. Tienen que elegir. Y espero que elijan bien. Real Madrid. Y CMS. Atla y Barcelona, entonces. No. No. Acelerador de antimateria. Yo quiero que me cuentes qué es esto de la antimateria. Pues es un tipo de materia que además se descubrió algo así como hace 100 años. Que es exactamente igual que la materia normal, pero con carga contraria. Materia normal, pero con carga contraria. Es un tema raro. Todas las partículas tienen su antipartícula, pero el universo está dominado por las partículas y no por las antipartículas. Y tú me dices que acá, en este lugar, se hizo el primer anti-hidrógeno. Ese antiátomo se creó ahí atrás justo. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Allí atrás. Saltamos. Falta agregar a antimateria y la materia normal se cancela. Para mí esto es lo más bonito que se puede ver en el cerro. Lo que se oyen son lo que se llaman kicking magnets. Son imanes que se usan para expulsar las partículas del acelerador. Y en ese momento son expelidas hacia otro acelerador donde alcanzan una mayor energía. Miren, esto que está aquí es demasiado interesante porque estamos justo en la frontera entre Francia y Suiza. La frontera cruza por este lugar. Miren. Aquí estoy en Francia, Suiza. ¿En qué lugar estoy? Pues acá. Yo creo que este es uno de los mejores nombres que he visto. Javier prontamente va a sacar un libro. El 6 de septiembre sale en España. Bueno, entonces yo le voy a poner un desafío a Javier. Y es que cuando salga el libro vamos a buscar alguna forma para hacer un sorteo aquí en este canal del libro de él. Ya está dicho, o sea, Javier va a hacer el concurso, va a sortear un libro. Y autografiado, sí. Autografiado, por supuesto. Autografiado. Y dedicadísimo. Claro, y con un besito también. También. Lo que hay vida. Si ustedes no siguen a Javier, va a aparecer aquí, hagan clic en el cuerpo de él. Va a aparecer el canal Date un Voltio, que es lo que hace Javier. Física divertida, física fácil para todos los públicos. Clic en el cuerpo de Javier. Y si no siguen, pues te voy a dar un voltio. Y aquí entre nosotros lo estoy incentivando para que haga un vlog. Ay, ay, ay. Sí. Y me estás convenciendo, es lo peor. Y déjenos en los comentarios si ustedes quieren que Javier haga su vlog. Ay, madre mía. Muchas gracias a ti, Ricardo. Sí, no pudimos bajar así hasta el fondo donde está el detector. Pero así es la ciencia. Tiene que estar trabajando y así se producen resultados. Hace un calor, estoy así pero sudando al máximo, pero quería mostrarles todo esto. Espero que les haya gustado el CERN, que hacen cosas muy interesantes. Es complejo igual. No. No.